El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice el Señor, pero no hace mi voluntad sino la suya propia. Arrepentidos y convertidos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Toda palabra de Dios es limpia? Él es escudo a los que en él esperan. No seas hallado mentiroso. Dos cosas te ha demandado. No me las niegues antes que muera. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo delante de su Señor. No sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre, y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están elevados en lo alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame y dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aun la cuarta nunca dice basta. El seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre, y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aun tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, y el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca, y dice no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no la puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y pone su casa sobre la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios del rey. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte, entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey, a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. ¿Qué hijo mío, y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruyen los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley, y pervirtiendo el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido, y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso, y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Mujeres, muchas hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en la puerta de sus hechos. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean contigo, pueblo. Te leí Proverbios 30, 31. Como te había dicho y te he dicho, la palabra de Dios es muy buena para redarguir, para corregir, para animar, para exhortar, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Como siempre te he dicho, ese es el propósito por el cual el Señor dejó, más que nada, por eso dejó el Señor su palabra para que nosotros la pusiésemos por obra. Fuimos llamados a eso, a cada uno de los que estamos aquí, en esta tierra, nos fue dado ese grande privilegio. de seguir al Señor con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas. Por eso, vamos a continuar con lo que te estaba hablando en el libro de Santiago, del capítulo 21 en adelante, perdón, versículo 21 en adelante, 21 en adelante, se me está aquí queriendo trabar la lengua. Santiago 1, capítulo 1, versículo 21 en adelante, te estoy hablando de estas cosas las últimas veces que estuvimos aquí, ok, para que miraras perfectamente que este camino no tiene nada de religión. Aquellos que lo consideran religión es religión para ellos, porque la religión, como todos saben, es una sarta de leyes hechas por los hombres, que tienen duro trato contra la carne, pero carecen de poder en frente de Dios y del Espíritu Santo. Estas cosas no son hechas por nosotros, Dios las hace en nosotros porque nosotros en un momento dado estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y para aquel que esté perdido aún sabe bien que Jesucristo te ama y que Él está buscando que vengas a Él. Cuando yo hablo de perdido, me refiero exactamente como cuando el Señor Jesucristo dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. So, aquellos a los cuales practican el pecado, hablo para que salgas de allí porque Jesucristo te dio una vida eterna. Él prometió dártela si tú crees en Él. Creer en Él no significa que sepas o sabes que Él existe. Creer en Él es obedecerlo. So, a todo aquel que está caminando en pecado, es esclavo del pecado, a ti te llamo para que sepas que en Cristo hay libertad porque está escrito que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, por lo tanto, para eso nos llamó el Señor a libertad, no a esclavitud. Nosotros no fuimos llamados a ser esclavos. Imagínate lo curioso en estos días. si después de vivir en la esclavitud del pecado y venimos a Cristo y una vez en Cristo todavía se sigue con los pecados, realmente eso es muy feo. Nosotros no fuimos llamados a esclavitud sino a libertad y esto otra vez ¿qué es libertad? Libertad del pecado. Nosotros fuimos hechos libres por la sangre de Cristo. Lo único que Dios está esperando de nosotros es que cada uno de nosotros se mantenga en esta libertad que Él mismo nos dio. Así sencillo. Tan sencillo como eso, pueblo. Para que verdaderamente te des cuenta que sí, así de esa forma es. Porque Dios está buscando que se siga con todo el corazón, toda la mente, todo el alma y todas las fuerzas pero depende exactamente de ti. Es una decisión, este evangelio no es como te he dicho antes multitudinario por decirlo así para muchas personas que es no se malinterprete el asunto, no estoy diciendo que no es para todos sino lo que estoy tratando de explicar es que cada uno es responsable por la forma en la que el cual tú vivas en Cristo. En la forma en la que tú sigas el evangelio es tu única responsabilidad. Nadie más, yo tengo responsabilidad de mi forma de vivir en frente de Dios porque yo voy a dar cuentas a Dios de cómo yo vivo. Yo no voy a dar cuentas de cómo tú vives. Yo voy a dar cuentas de cómo yo vivo. Así es el evangelio. Y sabiendo esto yo me encargo de mi propia vida. ¿Me entiendes? De mi propia vida. En las manos de Dios encaminándola todos los días para que yo no me aparte de él ni a la derecha ni a la izquierda sino que al contrario mi caminar sea perfectamente recto en frente de él para que y eso no agarrando no agarrando lisonjas de hombres que digan que sí o que digan que no. A mí no me interesa mucho lo que digan los hombres. A mí me interesa lo que Dios dice. ¿Ok? Si Dios dice que estoy bien estoy bien aunque los hombres digan que soy el mismo diablo. Pero si Dios dice que estoy mal aunque los hombres digan que soy un santo bajado del cielo yo estoy mal. Por lo tanto lo que Dios dice es lo importante no lo que los hombres digan porque los hombres tienen tendencia a jugar a juzgar por lo que se ve pero Dios juzga el corazón. Dicho esto vamos a leer otra vez lo que te había estado hablando antes aquí en el libro de Santiago solamente para recordarlo. Dice porque toda por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Esto te lo había explicado exactamente y te lo repito Dios no quiere gente que sea solamente oidora de la palabra. Dios quiere gente que sea practicante de la palabra de Dios que practique la palabra de Dios pero no a través de religión sino que la practique por naturaleza. Ok a ver alguien forza a los higos a dar higos o a la higuera a dar uvas perdón a la vid a dar uvas ando aquí todo al revés la higuera da higos y la vid uvas son forzados a dar no es su naturaleza entonces lo que Dios está buscando es que tú entiendas también tu naturaleza y que de esa forma des frutos genuinamente no que en estos días se busca dar frutos buenos cuando el árbol es malo en serio por eso el Señor dijo no solamente servidores de la palabra sino también hacedores de la misma como te he dicho antes Dios está buscando amantes amantes que hagas y pongas por obra la palabra de Dios pero no por ley sino por amor que la palabra sea obedecida pero no por obligaciones porque la porque amas a Dios porque te deleitas porque es tu deleite ok ahora porque el que se considera a sí mismo dice porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella esté semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad persevera en ella y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra éste será bienaventurado en lo que hace ok vivir en esta perfecta ley si alguno se crea religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana el corazón de los hombres quiero que sepas que puede ser engañado dios dijo sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón tu corazón es engañado cuando tú crees que estás bien y le haces creer a tu corazón que estás bien porque en estos días otra vez el engaño que existe en el corazón de los hombres en estos días es que los hombres creen que son hijos de dios mientras hacen iniquidad eso no es no puede ser así en el reino de dios las higueras dan higos las bits dan uvas por lo tanto las bits no dan higos ni las higueras uvas así que cada árbol da según el fruto lo que sale de tu corazón eso es lo que tú eres tú puedes decir que eres el último santo más santo que existe en la tierra pero si tú de tu corazón están saliendo malos pensamientos malas obras malas acciones malas palabras créeme te estás engañando a ti mismo no puede el árbol bueno producir frutos malos punto el hombre se engaña y piensa que la carne es una cosa y el espíritu es otra cosa y que si la carne está contaminada el espíritu puede estar santo no tiene que haber una unificación jesucristo es tres veces santo verdad es santo en el alma santo en el espíritu y santo en la carne nosotros también tenemos que ser tres veces santos santos en el espíritu que dios nos dio por eso nos lo dio dios porque es santo el alma es santificada y la carne tiene que ser santificada a través de las obras del alma ok de esa forma la carne es santificada la carne es simplemente la masa es el instrumento que sirve para hacer obras de justicia en esta tierra pero el alma es la cual el señor limpia y esa es la cual produce adentro de ella el señor el querer como el hacer y el deseo de justicia sale hacia afuera por lo tanto el del corazón ya sea lo bueno o lo malo de ahí sale así que la religión pura y sin mácula delante de dios como te había dicho el padre es esta visitar a la visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo esa es la verdadera religión también te leí santiago 2 22 el cual enseña no ves que se efectuó juntamente con las obras no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras ok como te había estado hablando una fe sin obras es muerta si tú crees que eres santo y vives como hijo del diablo está muerto el asunto si tú crees que eres santo ahora vive como santo entonces de esa forma tu fe y tus obras tu fe es perfeccionada por tus obras y tus obras son perfeccionadas por tu fe ok yo porque creo hago ok entonces ese es el plan la fe como te había dicho antes la doble porción del espíritu santo que eliseo pidió en aquellos días perdón ese es exactamente lo que ahora se necesita fe y obras no puedes tener fe solamente y tampoco puedes tener obras solamente la fe se necesita la fe necesita las obras las obras necesitan a la fe todo tiene que ir en este orden la fe sin obra sin muerta las obras sin fe son muertas por lo tanto únicamente viven cuando están juntas y en estos días como te había dicho antes en estos días se mueve mucho la fe la fe por fe por fe por fe y como nadie la ve no puedes decirle a una persona no es cierto tú no tienes fe oye yo tengo mucha fe entonces como aparentemente no le puedes decir a la gente que no tiene fe ya se agarran de ahí porque la fe no la puede ver ninguno verdad entonces de esa forma no pero la fe de las personas es manifiesta por las acciones que estos hacen ok eso es bien importante seguir ahí no se te olvide ese asunto si tú tienes fe únicamente pero no tienes obras tu fe es muerta tú puedes decir que eres hijo de dios pero si estás caminando como hijo del diablo tu fe es muerta sabe lo bien que si tú vives como hijo de dios porque crees en él eso es santo y agradable los ojos de dios eso es fe y acción bien bonito bien bonito en frente del padre por eso te digo hay que seguir agarrar exactamente como está la biblia no torcerse ni a un lado ni al otro porque a dios no le agrada ahora en el libro de santiago 322 está escrito 3 2 perdón porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo ok este versículo y los que siguen adelante te los puedo leer dice aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo mira también las aves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas y aquí cuan grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al dios y padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de dios de una misma boca proceden maldición bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce ok te leo todo este asunto para que mires que de eso lo que vamos a estar hablando ahora la perfección constituye en domar la lengua también y aquí como te dije antes la perfección tiene diferentes áreas no sé no es el perfecto hombre a los ojos terrenales o el hombre perfecto de acuerdo con el mundo estamos hablando de perfección de acuerdo a los ojos de dios a todo aquel que no cree en perfección a los ojos de dios realmente no es de dios sea predicador sea quien sea no importa las posiciones que tengan te lo he dicho antes te lo repito y lo mantengo enfrente de quien sea porque realmente la biblia me ampara que realmente el que no busca perfección no es de arriba porque el que es nacido de dios le es imposible pecar me entiendes ahora hay muchas excusas específicamente con la lengua el hombre siempre ha tenido problemas con esta misma porque estos versículos que te acabo de leer específicamente hay una palabra aquí un versículo versículo 8 de Santiago 3 que está escrito dice pero ningún hombre puede domar la lengua que es un veneno es un que es un mal que no puede ser refrenado lleno llena de veneno mortal ok estos versículos son los cuales realmente vienen a ser tropiezos en la vida de los hombres y los predican simplemente son tropiezos porque como se dan cuenta que no pueden domar la lengua que no pueden controlar las cosas que salen de su boca a causa de eso se dan cuenta y estos versículos los utilizan para amparar las mismas cochinadas y de esa forma poder decir que pues bueno es que no podemos domar la lengua no hay hombre que pueda domar la lengua pero a la biblia enseña claramente porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo una de las cosas que quiero que sepas y entiendas bien claro que solamente los perfectos van a poder van a poder domar la lengua el hombre el hombre no la va a domar entonces qué quieres decir con los perfectos bueno es que los perfectos ya no son carnales sino espirituales sabroso el asunto me entiendes es que los hombres han querido poner la prueba la palabra de dios totalmente en la carne sabiendo que no se puede jesucristo dijo que se tenía que el viejo hombre tenía que hacerlo morir el viejo hombre tiene que ser crucificado sin embargo los hombres en estos días están enfocados todavía en el viejo hombre fíjate lo que los hombres han querido hacer en lugar de aceptar la palabra de dios que él ha dado que él nos hace perfectos los hombres han querido domar al viejo hombre fíjate los hombres agarran la palabra de dios y se la aplican al viejo hombre y a fuerza lo quieren enderezar y el viejo hombre no lo vas a poder enderezar el viejo hombre tiene que ser crucificado sí las religiones modernas incluyendo el cristianismo y todas sus ramas han agarrado la biblia y han querido reformar al viejo hombre lo han querido reformar a través de muchas cosas pero no el viejo hombre no es para ser reformado el viejo hombre tiene que morir y punto si el viejo hombre no muere este viejo hombre te va a matar a ti pero el viejo hombre tú no lo puedes reformar jamás nadie ha podido por eso Santiago está hablando que el hombre no puede fíjate que dice pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal la lengua no puede ser refrenada entonces que le vamos a hacer lo bueno de este asunto es que la lengua es crucificada junto con el viejo hombre y cuando el nuevo hombre nace este nuevo hombre nace con una lengua santa no se trata de refrenar la lengua sino se trata de reemplazar con un muerto con un vivo el viejo hombre tiene que morir porque el viejo hombre aprendió muchas malas mañas el viejo hombre pecó el viejo hombre hizo mucho malo por lo tanto el viejo hombre tiene que ser crucificado para que el nuevo hombre pueda vivir ahora este nuevo hombre que es nacido de Dios este ya no viene con una lengua cochina este nuevo hombre viene con una lengua igual a la de Dios pero los hombres siempre han querido otra vez como te repito han querido reformar el hombre el hombre viejo y eso no puede ser nadie puede hacer eso solamente entonces el hombre perfecto el que nace de arriba es perfecto y alguien puede contradecirme en eso si yo nazco de Dios todas las cosas son hechas nuevas si Dios es perfecto si los higos las higueras dan higos ok da cada cada árbol da frutos según su género si Dios siendo perfecto va a él a engendrar cosas malas no entonces porque los hombres en estos días que dicen que son hijos imperfectos de un Dios perfecto es palabras deberían tirarlas a la basura porque no existen en el vocabulario bíblico no existen en la biblia denme un versículo que enseñe que somos hijos imperfectos de un Dios perfecto que esté así escrito y si no está escrito así porque lo predican no se te ha dicho que no te apartes de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda y entonces porque lo haces simplemente porque cabe con tu descripción haciéndole honra a los dichos del mundo como el que dice el león el león cree que todos son como su camada algo así si si porque tú no puedes crees que no va a poder ninguno porque tú no crees que crees que nadie va a creer si yo soy santo por decir así ok 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 allá afuera ok si yo soy pagano completamente apartado de Dios ok ok o a medias tibieza o tibio como tú quieras llamarle apoco los todos los demás van a ser así tú vas a ser así simplemente porque yo lo soy no pero sin embargo en estos días ya las religiones modernas así siguen O es que el predicador hace mal y pues todo mundo hace mal. Tienes que reaccionar, pueblo, y darte cuenta que tu propia vida es la que está en fuego. Tienes que darte cuenta. Si los hombres dicen que no pueden refrenar la lengua, pues estudia la Biblia y te vas a dar cuenta que sí se puede. La lengua no se refrena, se muere y se te da otra nueva forma de vivir en frente de Dios. ¿Cómo te he dicho? Los hombres quieren crucificar. El hombre viejo lo quieren reformar. ¿Cómo lo quieren reformar? Con ayunos, con oraciones, con vigilias, con todo el asunto religioso. Lo quieren reformar. ¿Y sabes qué han logrado reformar? Únicamente lo de afuera. Únicamente lo exterior lo han logrado reformar porque lo de adentro sigue siendo podredumbre y hueso de muertos. Lo de adentro sigue siendo cochino. Y Jesucristo, mi Señor, dijo, limpia el vaso de adentro por primero y quedará limpio por fuera. Perdón. ¿Qué les dijo? Hipócritas, limpia lo de adentro del vaso primero y quedará limpio por fuera. ¿Así? Pero en estos días se quiere reformar el viejo hombre, el mañoso, el que está infectado de males, el que está viciado a hacer lo malo. Se quiere renovar a ese. Y ahí encuentra la grande pelea. Y muchos se han doblado las manos, se han aceptado la iniquidad antes de hacer crucificar a ese viejo hombre. El viejo hombre tiene que ser crucificado. Jesucristo dijo a Abraham, no puede el hijo de la esclava heredar con el hijo de la libre. Tienes que echar afuera al hijo de la esclava. Y si tú no echas afuera al hijo de la esclava, pueblo, tampoco vas a poder. Perfecto es de acuerdo con el diccionario que está pleno, que está completo, que cuando se aplica a una persona significa íntegro, que está completamente, o sea, pleno. Y te voy a decir algo. Los hombres creen que van a alcanzar la verdadera plenitud cuando están con Dios ahí arriba. Yo te voy a decir en cuanto a las semillas de raíz, por ejemplo, las semillas de como del Espíritu Santo. Nos fueron dadas. Cuando tú primero vienes a Cristo, eres hecho perfecto porque el Señor te da todo lo que necesitas para vivir en esta tierra una vida santa, recta y agradable en los ojos de Dios. Ok. Ciertamente el nivel de perfección va a ir subiendo a medida de que tú vayas obedeciendo y obedeciendo y obedeciendo. Está bien claro. El Señor nos. Él dijo aquí yo hago todas las cosas nuevas y cuando dice todas las cosas nuevas, él no no renovó, no reformó como los cristianos modernos han reformado a través de los años, reformando las cosas. Ah, no le gusta eso, le voy a cambiar. No, Jesucristo mató al viejo hombre y busó uno nuevo. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Yo hago todas las cosas nuevas. Eso significa que cuando un hijo del diablo viene a Dios porque se le concede el arrepentimiento, ya no es hijo del diablo, sino ahora es hijo de Dios. Así sencillo. Entonces está bien fácil este asunto. Solamente es cuestión de digerirlo y de no buscar versículos en la Biblia que no se entienden como excusa para seguir quebrantando los mandamientos, como todo esto que te acabo de leer. Y hablando de la lengua, el versículo 6, Santiago 3. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y eso es verdad. Tú puedes encender un fuego con un cerillo. Pero tomaría mucha agua para apagarlo. ¿Me entiendes? Ahora. Dice y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Si Santiago sabía, Santiago claro que sabía porque él estaba diciendo, él fue el que dijo, ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Este fue el que dijo y este fue el también que dijo en el versículo 10. Entonces, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Por qué Santiago estaba dando un consejo? Primero estaba diciendo, ¿saben qué? Olvídense de la lengua, men. No podemos domar, refrenar esa lengua. Y si tú no puedes refrenar, refrenar la lengua. Si tú sabes que no podemos, es como yo ahorita diciéndote, ¿sabes qué? La lengua es eso, no la podemos refrenar. Entonces, ¿por qué te voy a redarguir después de que no puedes bendecir a Dios y maldecir a tu prójimo con la misma lengua? ¿Qué dijo? Esto no puede ser así. ¿Acaso puede una fuente hecha, puede alguna fuente hecha por una misma abertura, puede acaso alguna fuente, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿acaso la higuera produce aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quiere decir que de tu boca no pueden salir malas palabras y buenas palabras. Pero entonces, ¿cómo es que si no pueden salir, cómo es que voy a hacerle yo para verdaderamente refrenar mi lengua? Si la Biblia misma dice que yo no puedo refrenarla, estoy condenado a vivir una vida hablando cosas buenas y malas al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo, este Santiago me dice, hey, no puede ser así. Tú no puedes vivir una vida sacando bendición y maldición de tus propios labios. Simplemente no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Es que parece que la Biblia se contradijera a sí misma. Por eso la gente en la carne no la puede entender. Porque la palabra misma es tropiezo. Para aquellos que de corazón no quieren seguir a Cristo, es tropiezo. Lo que está hablando el Señor. La lengua no puede ser refrenada. Pero nosotros no fuimos llamados a refrenar la lengua. Nosotros fuimos llamados a crucificar el viejo hombre. Y con ese viejo hombre se va la lengua carnal. Porque ni modo que se le arranquen y luego lo crucifiquen, ¿verdad? Pero nosotros nacemos de arriba. Y el hombre interior, el hombre espiritual, trae su propia lengua. Por eso también él fue el que dijo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿A verdad? Ok, así funciona. Yo crucifiqué a mi viejo hombre carnal. El viejo hombre carnal es el ni más ni menos. No es tu carne. Ok. El viejo hombre carnal no es tu carne. El viejo hombre carnal son las mañas, los deseos que crucifican, que aprendiste, por decir así, perdón. Los que aprendiste en el camino, todo lo malo, lo que aprendiste. Eso es el viejo hombre. Como por decirlo así, el alma contaminada, para entenderlo más bien. Todo lo malo es crucificado. Los deseos y conscupiscencias. Todo y uno nuevo te es dado. Este viene de arriba. Este no es carnal. Y no se deleita en las cosas carnales. O el Espíritu Santo se deleita en las cosas carnales. Se deleita en la injusticia. El Espíritu de Dios se deleita en la inmoralidad sexual. El Espíritu de Dios se deleita en lo que es lascivia, lujuria, codicia. Se deleita en la injusticia. En la impiedad. No. El Espíritu de Dios se deleita en Dios. Y el viejo hombre se deleita en la carne. No puedes mezclar el hombre viejo con el hombre nuevo. Los hombres han hecho eso. ¿Por qué digo que lo han mezclado? No realmente que lo hayan mezclado, sino que se han engañado a sí mismos pensando que lo están mezclando. Pero no. ¿Por qué los hombres en estos días creen que pueden vivir una vida religiosa y al mismo tiempo quebrantar los mandamientos siendo falsos? Ya, eso se llama falsedad. Si tú vas a la congregación y quebrantas los mandamientos de Dios, eso se llama falsedad. Estás pretendiendo ser algo que no eres. Eso se llama hipocresía. Porque hipocresías son como los actores de las películas. Que desempeñan un papel en esa película, pero no tienen nada que ver con sus vidas reales. Totalmente diferente. Eso es hipocresía. Poner una cara, pretender ser una persona cuando realmente no eres ni la pizca de ello. Y tú sabes bien en tu corazón lo que eres. La perfección. Dios nos llama a nosotros a vivir en perfección. Somos llamados. Y el controlar la lengua es una de las características de ser perfectos. No el controlarla, sino el refrenarla. Es una característica. Otra vez, ¿cómo la voy a controlar? A refrenar. No la voy a refrenar. Voy a crucificar al viejo hombre. Y el nuevo que viene de arriba, el que es de Dios. Por él yo voy a vivir en santidad. ¿Ok? Por él voy a vivir libre de pecado. No por mí. Por él. Por su misericordia. Ahora, primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Vamos a mirar unos versículos aquí que dan tumba de cerros. Ahora, versículos de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Ay, te voy a leer el 1 para, de una vez, tumbar ese becerro, que lo he tumbado antes. Entonces, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, os escribo un mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Estas mismas cosas que Pablo, que este Juan está diciendo aquí, es lo que siempre ha estado ahí. Simplemente se los estaba como revelando más. Ok, el primer versículo que sirve para tropiezo junto con el otro es, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Qué dice? Este versículo es el que utilizan para tapar su cochinada más y más. Esto se llama alebucia y ventaja, como te estaba diciendo antes. Entonces, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios te escribe para que no peques. Si llegas a pecar, tienes abogado. Pero lo primero es que no peques. Dios no te da en ningún momento dado la libertad para que tú quebrantes sus mandamientos. Ok, vamos a decir, ahí no pusiste toda tu atención, no estuviste alerta X, quebrantaste un mandamiento por propia negligencia, como siempre sería. Ok, está bien, hay abogado. Pero con tal preparación que nosotros tenemos, realmente, es bien difícil que un hijo de Dios peque. ¿Hay tentaciones? No te voy a decir que no. El diablo anda tentando todo el tiempo. A mí me tiende a cada rato. ¿Pero qué le voy a decir? Ok, me la voy a comer. Vete de mí, Satanás. Estoy muerto al pecado. No es pecado que el diablo me tiende. El pecado es que yo caiga en su tentación. Ese es el pecado. Y en estos días, los hombres, muchos consideran que es pecado ser tentado. Y ya cuando son tentados, piensan que ya a causa de eso, pues ya, ya pecaron. Y ya, pues como ya pecaron, pues si una vez le dan vuelo a la hilacha y se atragan el demás pecado. No. El diablo tentó al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no pecó. ¿Cómo lo tentó? ¿Qué es tentarlo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo estaba tentando. A ver. A ti, cuando tú eres tentado a quebrantar los mandamientos de Dios, el diablo te está tentando. Entonces, no es que los hayas quebrantado. Es que el diablo te está tentando para que los quebrantes. Pero nosotros siempre sabemos cuándo. El Señor dijo que no permitiría que fuéramos nosotros cargados con una carga que no pudiéramos llevar. Por lo tanto, de esa forma, aquí este versículo no te está dando una libertad para que tú andes quebrante y quebrante y quebrante mandamientos. El Señor dijo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, la misericordia de Dios es muy buena. Es demasiado buena, diría yo. En el aprendizaje, en el camino, tal vez sí quebrantes mandamientos. Pero no, es diferente quebrantar uno por ignorancia o porque, pues lógico, como niños no sabes las cosas de adultos. Entonces, a medida que vamos creciendo en el Señor, vamos aprendiendo más. Pero el plan es, ok, el plan, mi plan, por ejemplo, como hijo de Dios, es mantenerme santo. Si en algún momento dado a, ok, dije algo que no tuve que decir, pensé algo que no tuve que pensar, hice algo que no tuve que hacer, porque no estuve alerta a 100%, porque esa es una de las cosas que más hace pecar a los hombres, el no estar alerta. Ok, entonces allí puedo usar del abogado, pero no es un asunto que simplemente voy a andarle dando vuelo a la hilacha, ok, quebrantando mandamientos, disfrutando del pecado simplemente porque tengo un abogado. No es así, eso es muy diferente, ok. Los abogados están para protegerte a ti en caso de que algo malo suceda y te mires inculpado en ello. Ha de ser un trabajo bien duro de los abogados defender a gente que hace mal una o dos, tres veces. Cuando hacen mal una vez, ok, está bien. Ya cuando hacen mal dos veces, tres veces, oye camarada, tú sí que no aprendes. Y lo mismo es aquí con Dios. A mí Dios es misericordioso, pero el problema es que se abusa de la misericordia de Dios. ¿Cuándo digo que se abusa? Con alevosía y ventaja. Simplemente porque se sabe que existe misericordia, se van y se quebrantan los mandamientos de Dios. Pero fíjate que dice para abajo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Dea, hay mucha, créeme pueblo, en las predicaciones que yo te digo, no es que esté ignorando la misericordia de Dios. Si alguien ha experimentado su misericordia, soy yo. ¿Me entiendes? Pero esto quiero que entiendas. Que no porque exista la misericordia, tú tienes el derecho de andar quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Qué acaso si tú le vamos a decir, le eres infiel a tu mujer, vienes con tu mujer, le pides perdón, y ya porque ella te perdonó, vas y se lo haces de nuevo? Eso ya se le bocea de ventaja. Eso ya estar abusando de la persona en este caso. No, pues me perdonó. Ah, yo pensé que me iba a dejar, no me dejó. Ah, entonces le voy a poner el cuerno de nuevo, ya nomás le pido perdón y ya. Va a llegar un día en que ella no lo va a hacer. Te digo esto como hombre, porque a mí no me gustaría que me fueran infiel. Y pienso y creo que hay mujer tampoco. Pero ¿cuál es el plan? Si yo la amo, ¿qué voy a hacer? Mantenerme para ella. Si no la amo, sí le voy a poner el cuerno. Pero si la amo, no. Lo mismo es para con Dios. Si yo la amo, no la voy a fallar. Como dice aquí, fíjate. Versículo 3 de capítulo 2 de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabes que tú le conoces? ¿Cómo sabes que tú conoces a Dios? Porque en estos días se dice que yo conozco a Dios, o sé de Dios y fue que vino. O cuando conocí a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es conocer los mandamientos. Como yo te estaba hablando antes. O sea, cuando primero empecé a predicar, mencionaba los mandamientos. La gente se quedaba así como, ¿qué hubo? ¿Cuáles mandamientos está hablando ese camarada? Bueno, los mandamientos de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no conoces a Dios. Si tú quebrantas la palabra de Dios, tú no amas a Dios. Es tan sencillo así. Ah, pero Dios no lo ve. Sí, tú no ves a Dios, pero aquí tiene su palabra que te enseña cómo es. ¿Qué estás diciendo? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si tú, sí. Si tú dices que conoces a Dios, pero quebranta los mandamientos de Dios, es puro cuento. Te estás engañando a ti mismo. Ah, pero es que abogado tenemos. Oh, ok. So ya porque tengo abogado, yo voy a quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces, la Biblia enseña claramente que si yo los quebranto, yo no lo conozco. Ok, no lo conozco. Si yo no guardo sus mandamientos, no le conozco. Está bien claro. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En pocas palabras, si tú guardas los mandamientos de Dios, conoces a Dios. Y si no guardas los mandamientos de Dios, tú no lo conoces. La palabra de Dios, el Señor nos la dejó para que la estudiásemos y practicásemos conforme en ella está escrito. No simplemente para tenerla allí como un libro muy santo. No te sirve de nada si no la tienes en tu corazón. Ahora, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque sabemos que estamos en él. Otra vez, ¿cómo yo sé que estoy en Cristo? ¿O que soy de Cristo? ¿Cuándo guardo su palabra? De estas cosas te voy a tener que hablar en la siguiente ocasión que esté contigo. Porque desafortunadamente el tiempo se fue. Pero, eso sí que te quede bien claro. No se conoce a Dios si no se guardan los mandamientos. Aquí con esas cosas no se juegan. Tú no puedes ser cristiano de labios. Por eso el Señor dije, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y es exactamente eso lo que está pasando estos días. Se honra a Dios con los labios, pero no con el corazón. Porque se le dice que Él es grande, que Él es santo. Pero cuando sea para afuera, se hace iniquidad. No puede ser así. Eso no. Simplemente no. Por eso, pueblo, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Y primero Dios, aquí estamos para la próxima. Esto fue Quitando los Tropiezos de mi Pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977. O escríbenos un correo electrónico a uncamino.me.com También puedes visitar nuestra página de Internet en www.ministerioséxodos.org Ministerios Éxodo. Quitando los Tropiezos de mi Pueblo.